Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Resident Evil, muy HD. Y en esta ocasión, no recuerdo qué estábamos haciendo, creo que ya nos íbamos a ir de la casa de invitados. Creo que hay que irnos de la casa de invitados y volver a la mansión, porque ya tenemos la Shield Key, ¿verdad? Voy a dejar estas balas, porque créanme que si algo se nos aparece, no lo vamos a detener con Handgun. Muy bien, aquí ya no quedó nada, ya nos podemos ir. Oh, estoy en caution amarillo, ¿qué me pasó? Ok, tenemos que ir por ahí y volver a subir y volver a la mansión. Sí, ya supimos que está arruinado desde hace mucho tiempo. Un tiro al aire tal vez hubiera servido. Ah, todo derecho. Ahí no había perros antes. Sigamos. Ouch, hey, ¿qué les pasa? No me digan que estoy envenenado. No, no. No, no. Uhhh, un coño naranja. Y esto, ¿qué cuarto es? No sé dónde hay una fuente o algo así. Bueno, vamos a usarlo de una vez. Bueno, me voy a llevar esto. Y eso fue todo. Y eso fue todo. Batería. Bueno, tengo seis de esos. Utiliza esto para protegerte de esa cosa a prueba de balas que está encadenada. También arregle la puerta que se estaba cayendo a pedazos. Ah, barril es tan útil. Proyectiles de ácido. Ahora, ¿qué puerta puede ser de la Shield Key? Solo esta que está por la entrada, ¿no? Son muchos botiquines, pero ya casi no tengo espacio. Así que vamos a dejarlos ahí por ahora. Esta es la... Ok. Aquí solo tenemos que seguir derecho, yo creo. Aunque puedo entrar ahí. Y dejar cosas. Claro, eso no es bueno. Esta es la puerta que no servía. Esta es la puerta que no servía. Está... Esta es la puerta que no hay que dejar de ir a la puerta. Estaba... Estaba. Estaba... 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 Que... No puedo meter esta bala. aún tiene la daga en la cabeza no creo que sea el único ¿en serio lo he? ok vamos a dejar esto vamos a dejar estas ¿dónde están las de escopeta? voy a dejar la pistola y me voy a llevar las balas mejor la pistola de autodefensa es para que yo use en algo que vea porque literal solo es una bala gracias barry aquí estaba el otro hunter no, no vale la pena tres escopetazos es bastante mi compu no reconoce algo pero mientras no sea la cámara web y el control no me interesa esto es un atajo al principio esto es un atajo al principio bien logramos volver aquí y creo que esto es de la shield key el helmet key ok, parece que es pequeño un cuarto con cosas más para que no haya un zombie en un rincón imposible de ver hay algo escrito a mano no tiene fecha todo sigue igual nunca pensé que esta habitación que diseñé como un capricho terminara convirtiéndose en algo más aquí puede resguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que se esconde tras la pintura ni siquiera el señor Spencer es un órgano pero es difícil saber si es humano o de animal tinta bueno, por ahora no lo voy a agarrar no hay fuera de aquí un gran espejo hay un puñal joyero que más me quedan dos espacios supongo que puedo llevar esto estas no nos las podemos llevar hay un hueco ahí pero supongo que no se usa no confío supongo es todo lo que hay aquí solo para eso me hicieron ir por la helmet key también está ese espacio de arriba hay un cuarto ahí hay que ir allá sí, me conviene más ir ahí primero así que vamos a tomar el atajo que está por aquí atrás para volver allá donde estaban los hunters no vamos a molestar a los cuervos eso solo ocasiona problemas voy a descargar cosas estoy bastante seguro lo de que necesitamos la joya roja no la tengo todavía no la tengo todavía no la tengo todavía los cuatro centímetros los cuatro centímetros y las piezas no 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 ni 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 Vamos a llevar el lanzagranadas. Lo bueno de las balas del lanzagranadas es que se pueden mezclar todas, así que debería poder ponerle las 12, eso va a ocupar mucho menos espacio. Esa es como que una oficina, si recuerdo bien. Ok, ya viene el casco. No. 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 La estatua nos protegerá. el cuadro de una madre con su hijo parece verse el rostro de alguien a mano izquierda eso puede ser muy malo es todo lo que hay aquí está bien volumen 1 águila del sur y lobo del norte hay un medallón dentro y que decía el libro 29 de noviembre del 67 estoy muy brillante no mejor no consigo escapar he probado todos los caminos posibles y debo afrontar la realidad estoy atrapado ya he estado en todas partes desde el laboratorio con sus grandes tubos de cristal llenos de forma aldeído hasta esas cuevas oscuras y tétricas que puedo hacer al principio pensé que estaba delirando pero ese zapato de tacón que encontré en el corredor fue como un detonador no podía dejar de pensar en jessica no podría soportar que hubieran corrido mi misma suerte no puedo perder la esperanza de que sigan con vida no he comido ni bebida no he comido ni bebido nada durante los últimos días creo que voy a volverme loco que me está pasando porque tengo que terminar así el diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado tendría que haberme dado cuenta atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo fue un infierno y todo para que no hubiera salida pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba algo me llamó la atención con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre George Trevor en ese instante la lucidez fue total esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa es demasiado tarde, estoy perdiendo la cordura todo se está desvaneciendo Jessica dice perdonadme por mi orgullo los he involucrado a todos en este maldito asunto perdonadme ofrezco mi vida a Dios a cambio de vuestra seguridad hay un nombre grabado en la lápida George Trevor pulsarlo, si ahora no sé si a esto se refería con el túnel oscuro porque claramente esta es una escalera para salir aunque puede que no vaya a un muy buen lugar o oh oh Sótano Ok, del lado a mano derecha está el camino que no tiene puerta Hay que revisar ahí primero Es una caja de cartón, hay restos de huevos de araña Claro que sí Palas de escopeta, como decirles que no Quedan cosas por agarrar, pero ¿dónde? Voy a cruzar la puerta y dar marcha atrás Hay algo ahí ¿Qué pudo haber faltado por agarrar? Estoy presionando el botón y no pasa nada No había visto el mapa Ok, ahora sí es todo Aquí había algo, así que no me voy a mover de la puerta aún Están caminando Ahí vienen Ahí vienen No hay No hay Now Ok, tengo que seguir de largo primero No tengo mucho espacio Esto sí Ok La he abierto No tengo mucho espacio Supongo Quedan cosas aquí abajo ¿Cuáles? No veo nada más que haya que agarrar Ah, aquí Ya lo vi Está muy escondido Sí Música de ascensor No lo creo Ya está la vista Aparentemente ese era uno Y hay otro No 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 Esta no se abre El poma está roto No puede abrirse Interesante Esa es una puerta muy grande Este parece ser un cuartito Ok Batería Muy importante Es lo que realmente venimos a buscar Proyectiles de ácido Uff Proyectiles de ácido Balas de magnum Todo esto es muy importante No voy a volver No voy a volver hasta acá Solo por eso Bueno De hecho no está tan lejos No hagamos algo loco No está tan lejos Venir a buscar eso Este es el cuarto rojo Terrible Vamos a salir de aquí Ya me va tocando grabar Por este capítulo Este es el famoso cuarto De la escalera Que va para abajo Ok Aquí parece que hay un cuarto Cielo santo Me asustó la sombra ¿Esto qué es? Oh Aquí está este cuarto Ok No tengo nada de espacio Tenemos que ir a dejar cosas Afortunadamente Está aquí abajo Ok Ok Hay que dejar esto Dejar la batería Dejar esto Dejar esto Voy a subir Voy a subir Agarrar lo que está En ese cuarto Y luego sí Vamos a grabar Ok Otro puñal Mensaje sobre seguridad Fala responsable de seguridad El día X se está acercando, ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana 1. Atraiga la atención del cuerpo de Staros a la finca y cambie los datos de combate para que acabe con ellos 2. Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes a excepción de Tyrant 3. Deshágase de Tyrant 4. Asegúrese de que todo el laboratorio de Airclay quede desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales de experimentación 5. Haga que sus muertes parezcan un accidente 4. Cuando haya ejecutado dichos órdenes, informe a la oficina central que le proporcionará nuevas instrucciones 5. Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, informe de inmediato 5. En caso de situación de emergencia, póngase en contacto con la extensión número 5691 6. Buena suerte, oficina central de Umbrella De acuerdo Es la cabeza de un toro 5. Y aquí hay un alce 6. Un cierro 6. Quitamos la luz 6. Podemos ver que algo parpadea en el ojo 7. Está unida a algo y no consigo soltarla 7. Es por el águila que lo está vigilando 7. Tiene una gema en el ojo 7. Gema amarilla 8. Ahí te ves águila 8. Cuando el águila no la está viendo, si podemos quitarlo 8. Y eso fue todo 9. Ahora sí vamos a bajar la escalera 9. Vamos a guardar estas gemas, bueno de hecho no. Vamos a guardar estas balas de magnum. 10. Y denme el joyero 10. Donde está el joyero 10. Ahora ¿Cuál de estos le hace? 10. No. ¿La roja? 10. Sí, es la roja 10. Y tenemos que armar el coso de Umbrella 10. Esto parece que va así 10. Ojo, ¿se pueden girar? 11. No calza 11. No calza 11. No 12. No 11. Más o menos 12. Tal vez 12. Este pedacito cabe aquí 13. Sí, sí cabe 13. Sí cabe, lo veo 13. No me van a decir que no 13. No 12. Y así 14. Sí, sí cabe 15. No 15. No 16. Por 16 17. Sí, sí. 16. Sí, sí, sí. Otra cosa es que no hay espacio Esta claramente va aquí en medio Y esta es la última Ok Broche Llave de emblema Hay varias cosas que hacer pero ya toca grabar muchachos así que vamos a usar esta cinta Vamos a guardar aquí y lo dejaremos en este punto Continuaremos en algún momento pronto nuestras aventuras por Resident Evil 1 muchachos Nos veremos luego Hasta entonces Adiós 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 Gracias por ver el video.